La celebración en dos y seis La celebración en dos y seis La celebración en la fin de octubre y en el comienzo de novembro La celebración del rey Rama con su esposa Sita después de 14 años Rama rescuó Sita por Ravana Ravana es el rey demonio La lluvia la ciudad con diyas En Diwali enviaron casas, presentes Los niños amaban el día que comien mataron los pastores y los pastores En Diwali, se mataron todas las casas y las decoraron con diyas La gente también pregó a Ganesh el dios de buena suerte y a Lakshimi, los verdes de prosperidad Diwali significa la luz de la luz Música 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 Música